El Rey de la Iglesia La oscuridad se va, temblante su voz, temblante su voz Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Toda la eternidad, en sus manos está Principio y final, principio y final Bendita Trinidad Tres en uno son, poder hoy león, poder hoy león Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Nombre sin igual, dignor y adorar Y cantare con grande es Dios Nombre sin igual, dignor y adorar Y cantare con grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios